Creo que no correspondería hoy por hoy, estamos recién tratando de salir de esta pandemia, no todos tenemos la segunda dosis, me parece imprudente. ¿Usted lo va a seguir usando? Sí, sí, lo vamos a seguir usando, sí, sí. Yo lo que diría que ando por todo lado es que la gente tiene que andar con barbijo, sí o sí con barbijo, y el alcohol gel como ando yo para todo lado con el alcohol gel, porque hay gente que después se enferma y piden oraciones, qué sé yo, y hay gente que no están de acuerdo. Y me parece bien, si estás solo, por ejemplo, y no he rodeado de gente, puede ser. Yo creo que estaría bueno, pero siempre manteniendo la distancia, o sea, todos los protocolos que corresponden, andar sin barbijo. ¿Ya se han incorporado a la vida diaria los cuidados? Sí, sí, nosotros sí. Nosotros nos seguimos cuidando y seguimos protegiéndonos, ¿viste? Sí, pero eso de sacar el barbijo, no, para mí no. Me parece bien, pero tampoco no usarlo, porque todavía estamos con el COI. ¿Ya se acostumbró usted a usarlo? Yo, yo te digo, por ahí me la saco, a veces, pero cuando tengo que andar donde hay muchos lados, así en la cooperativa y todo eso, igual en algunos lados no te dejan entrar sin barbijo. Pero yo ni lo que me lo sacaría. ¿Se sigue cuidando? Me sigo cuidando. Me sigo cuidando.